Bueno, uno de los primeros temas es que, a ver, uno habla de la hora 6, hora 2, estos programas que uno dice, bueno, me puedo comprar algún electrodoméstico y tengo a pagar en largo plazo. Bueno, ahora hay que pensarlo mucho mejor, ¿no? Sí, claramente. Hay que pensarlo mejor porque volvió a subir el interés de la hora 12. Como lo contamos en algunas oportunidades, chicos, cuando uno va a comprar... Pensemos, para poner un ejemplo fácil, en que alguien quiera cambiar el tele porque, bueno, se viene el mundial, ¿no? Que es la época para cambiar el televisor. Cuando vayan a comprar, presten atención porque la hora 12 ahora tiene interés. Ya se sigue llamando igual, pero antes era hora 12 porque las 12 cuotas eran fijas. Hay que prestar atención cuando uno va a comprar porque hay muchas promociones. Y te dicen, por ejemplo, si compras un televisor al contado, vamos a poner un precio del televisor y sale 100.000 pesos. Y si lo compras en 10 cuotas de 12.500, ahí ya estás pagando un interés. Es fácil hacer la cuenta, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta cuando uno va a adquirir cualquier producto es que la cuota sea fija. Más allá si el programa es a hora 12, a hora 6 o a hora 18, porque todavía en algunos... Hay todavía, pero lo que hay que prestar atención es la tarjeta que vas a usar y si no te lo va a recargar la tarjeta después, ¿no? Porque también hay otra trampita ahí que el negocio te dice, sí, es fija, pero después cuando vos haces la operación con tu tarjeta de crédito, resulta que la tarjeta de crédito sí te cobró un interés. Entonces hay que estar un poco más atento con eso, porque no es tan sencillo, hay como unas trampitas ahí. Entonces hay que fijarse, si la tarjeta pasa sin interés, si la cuota es fija, si la cuota es fija, es fija, punto. Va a pagar 10.000 pesos hoy y dentro de un año va a pagar 10.000 pesos. Hoy conviene si fuera así, con la inflación que tenemos, dicen que la de agosto va a rondar el 7% nuevo y todavía no cayeron, no se notan los tarifazos, imagínate lo que va a ser en septiembre, octubre, cuando empiece el tarifazo va a ser mucho más la inflación, sin lugar a dudas. Eso es tal vez para otro tema. Pero por eso es que el ahora 12 viene con un impuesto, estamos en el 59% de aumento, o va a ir al 59% este aumento de las cuotas. Así que atención con esto, si van a comprar, que digan cuota fija, eso me parece que es clave. Sí, sin duda. Bueno, una situación a la que hay que prestar mayor atención, antes, tenés razón Néstor, caíamos en el primer cartel, en la letra grande y no prestábamos atención a condicionamientos como, por ejemplo, los bancos que también pueden terminar influyendo en qué tipo de posibilidades te da en el uso de la tarjeta y esto de prorratear, por ejemplo, una compra, una compra importante que prácticamente ya, digamos, uno lo pensaba como una forma incluso de ahorro a futuro. Sí, claro. Ya que no podía comprar dólares, no había otra manera. Lo que hacía era utilizarlo para tener algún elemento que, digamos, a largo plazo le mantuviera el valor y fuera creciendo, por supuesto. Al respecto de esto, también hay novedades en el ANSES, para este mes, Néstor, nos decías. Claro, sí, hay una novedad. Te cierro el temita de bancos, una cosita chiquita que tiene que ver con las promociones de los bancos. También hay buenas promociones, depende de los bancos. Hay que prestar atención, ¿viste? Cuando vas a comprar, porque hay algunas firmas que trabajan con algún banco en particular y ahí hay algún descuentito más. Respecto a lo que me preguntabas de ANSES, sí es cierto, el Ministro de Economía plantea un refuerzo que va a llegar a las asignaciones familiares a 20.000 pesos. Eso es importante, en algunos casos, sobre todo, al trabajador del privado. En la provincia, el estatal cobra ANSES, pero con otro cálculo que no tiene nada que ver, lo cobra por provincia y no por ANSES, digamos, por eso es distinto. Pero para el trabajador privado, como en nuestro caso, por ejemplo, las asignaciones familiares van a subir, el AUH, a 20.000 pesos. Así que eso también es una buena noticia, si querés. La mejor noticia sería que bajara la inflación, pero ante el problema que hay, digamos, van poniendo parchecitos, un suplemento para los jubilados, un poquito de aumento de las asignaciones familiares y demás, y van, de alguna manera, subsanando ese problema. Sin dudas. Bueno, esa palabra gusta más, ¿no? La palabra aumento, cuando sube al beneficio, en este caso, de los trabajadores y demás. Ahora, cuando hablamos de impuesto, ya no gusta tanto, ¿no? Estábamos hablando justo fuera del micrófono de este impuesto al turismo. Contanos de qué se trata, en qué se enmarca, y, bueno, y por qué no gustó, obviamente, la palabra, ¿no? Bueno, esto es un tema que está trabajando, que salió a la luz en la convención, en Ushuaia. Yo creo, sinceramente, creo que equivocaron, primero, el concepto de lo que se buscaba. Me da la sensación, esto es una opinión personal. En la mayoría de los países en Europa que ellos tuvieron la oportunidad de viajar, sabemos, por ejemplo, si hay gente escuchando, sabe que reserva un hotel con la tarjeta de crédito. Viaja, llega, vamos a poner una ciudad de aquí, Roma, y cuando va al hotel, le decían, bueno, usted ya tiene pago el hotel, pero igual tiene que pagar 3 euros con 20 por día, por noche, que es un impuesto, que en realidad no se llama impuesto, se llama tasa al turismo. Yo creo que uno de los principales errores que cometieron los convencionales o los que presentaron este proyecto es la palabra impuesto no le gusta a nadie. Entonces, cuando vos decís impuesto al turismo, todos van a saltar en los pasos. Yo creo que si se hubiese planteado de la manera que se plantea en Europa, porque la tasa al turismo te la cobran, es efectivo, no lo podés pagar con tarjeta de crédito, no lo podés pagar, cash. Se puede haber puesto acá una tasa a un valor de un dólar, inclusive. Ese dinero se usa generalmente para que los empresarios capaciten al personal. Le entra dinero en efectivo. Yo creo que si vos le decís impuesto al turismo, el hotelero del vamos se va a enojar. Si un impuesto más, la gente no va a venir. Ahora, si lo planteás de esta manera, al hotelero le va a servir, porque va a cobrar en efectivo, va a tener un recurso para ayudar a su personal, a capacitarlo. El propio gremio va a apoyar esto, porque va capacitando a sus afiliados. A mí, esto es una opinión muy personal, chicos, me parece que, si se me permite la expresión, pifiaron en cómo presentarlo. Y otro tema, que a mí me da la sensación, que debería haber sido presentado como una ordenanza, y no en la carta orgánica. Porque vos presentás una ordenanza, si te dan los votos lo aprobás, si hay otro gobierno que decide que esto no va a funcionar, con otra ordenanza lo derogás. Una ordenanza, como una ley, se deroga con otra. Si vos lo planteás en la carta orgánica, lo dejás de por vida. O hasta que haya un nuevo cambio de carta orgánica, puede pasar 20 años como ahora. Entonces me parece que, tal vez, no entendieron. No leyeron bien, porque lo plantearon, por ejemplo, pusieron el ejemplo de Bariloche, pero si va por las un poquito más alto, y ves lo que pasa en otros países, y se plantea de otra manera, no era algo descabellado. Inclusive yo creo que muchos hubieran apoyado. Muchos del sector turismo hubieran apoyado esto. Néstor, ¿quiénes son los que, digamos, aportaron este proyecto para la discusión en la estatus gente? Bueno, lo planteó, creo que el concejal, bueno, el convencional Pino, creo que supongo que será del frente, de más usuaria. De todas formas, yo creo que así como se planteó, se cayó. Me da la sensación que no va a prosperar. Y por estos motivos que yo te planteo. Allá hubo muchos empresarios hoteleros que salieron a poner gritos en el cielo. El presidente de la Cámara de Turismo habló, empresarios hoteleros como Carl Rubino, no, qué sé yo, hombres que están en el circuito. Que si vos le haces una nota a ellos que viajan mucho y les preguntás si esto existe, te van a decir que existe en Europa o en algunos otros países, pero no así. Porque yo no estoy inventando, a mí me pasó, digamos, lo que te estoy contando, lo viví y sé que pasa actualmente. De hecho, yo recién bajaba algunas... ¿Cómo se lo digo que a veces no lees? Porque esto es fácil con internet. ¿Vos googleás? Yo bajé de algunos sectores de España, inclusive de Italia, que con el traductor entrar, y ver cómo se planteó el impuesto, cómo se planteó una tasa. No sé, hay tantos asesores, nadie puede leer, formarse 10 minutos en una computadora. Si lo puedo hacer yo, digamos, no soy una luz en esto. Y bueno, es un tema así para analizar y además tener en cuenta aquello que decías, que es muy claro. Hay cuestiones que se enmarcan dentro de un estatus y gente que vendría a ser como la constitución del municipio y que debe determinarse y sentar bases para, por ejemplo, gestar nuevos derechos. Pero ya cuando vos hablás de tasas, empezás a hablar de impuestos, son cuestiones que se dirimen a través de una legislación. Si lo lleváramos al ámbito nacional, es la Cámara de Diputados la que inicia la discusión, por ejemplo, de impuestos. O sea, se establece así. Hay un orden que es legislativo y que por ahí debería ser la impronta del trabajo de los estatuyentes. Hablando de turismo... A nivel nacional se está discutiendo ahora los vencimientos de algunos impuestos. Claramente. Para poder sacarlo. Y acá hablaron de poner impuestos. Claramente. Me parece que es ridículo. Y hablando de turismo, tenemos que hablar del puerto de Ushuaia, pero también si tirás alguna línea sobre el proyecto del puerto de Río Grande, también te lo vamos a agradecer, Néstor. Sí, no hay mucha más información de lo que ya se dijo. Melilla había dicho que el puerto multimodal de Río Grande era el desarrollo de la ciudad. Por ahora, la empresa había hablado de 14 meses, cuando lo presentaron a fines de abril, recién van 4 meses, están haciendo los estudios de factibilidad, que es lo más difícil, lo más complicado. Eso va a llevar un tiempo, claramente. Y además, hay que esperar esos resultados para saber cómo avanza. Vamos a hacer un estudio de factibilidad que está bien, hay que hacerlo previo. Y después, con el resultado del estudio de factibilidad, recién podés planear la obra. Más allá de que puedas hacer números ahora, dibujos y demás, hasta que no estén estos estudios que hacen los técnicos, realmente no sabés cómo vas a seguir en la obra. Esto en cuanto al puerto de Río Grande, yo no sé las veces que, los años que llevamos hablando del puerto de Río Grande. En teoría, si la empresa cumple con lo que prometió, en junio, junio del año que viene, veríamos avances. Hablan de 14 meses, esto siempre se va a estirar un poco más, ya sabemos cómo es el invierno y demás, pero deberíamos ver avances. Respecto al puerto de Ushuaia, a fin de julio comenzó el hormigonado, en lo que tiene que ver con la ampliación del muelle. Esto es importante en cuanto a estrategia del puerto. La idea es seguir avanzando con esta puerta a la entrada y confirmar estas más de 500, 550 recaladas que tienen prevista para esta temporada. Así que vamos a ver cómo avanza el puerto de Ushuaia. Por ahora son trabajos que se están haciendo. El invierno siempre nos trae estas diferencias que hay que esperar un poco. Cuando arranque un poco más la temporada, cuando pare de nevar, cuando mejore el clima, seguramente se avanzará. El hormigonado que hicieron en Ushuaia es interesante porque es un hormigonado especial que tiene una aceleración en cuanto al secado. Entonces lo hicieron antes de los fríos fuertes. Vamos a ver cuando el clima ayude si se ven más avances.